Baebec y Palmaflor son noticia en Francia. La contratación del atacante francés Jean-Christophe Baebec por el club Palmaflor generó revuelo internacional, principalmente entre varios medios galos que anunciaron la llegada del atacante de 28 años el equipo del Valle Bajo. Libre de todo contrato desde su salida del Partizan, el exjugador del Paris Saint-Germain Jean-Christophe Baebec descubrirá un nuevo continente, ya que acaba de aceptar fichar por el Atlético Palmaflor, club de la primera división boliviana, resalta el portal Lucarneo Posee de Francia. El jugador, que se formó en Paris Saint-Germain y que pasó por varios clubes de su país, Países Bajos, Italia y Serbia, llega a Bolivia con la misión de ser goleador, pese a que lleva casi un año sin jugar. Más de nueve meses después de jugar su último partido con el Partizan de Belgrado, Jean-Christophe Baebec acaba de encontrar un nuevo club y su destino es cuanto menos sorprendente. No más Europa, el francés cambió de continente y puso rumbo a Sudamérica y Bolivia donde fichó por el Atlético Palmaflor, advierte el portal SoFo.com. Blooming paga sus deudas y podrá habilitar jugadores. La dirigencia de la Academia Cruceña comunicó a sus asociados e hinchas que cumplió con el pago de las deudas que le impedían habilitar jugadores para esta temporada. La dirigencia de Blooming dio buenas noticias a sus seguidores al comunicar, mediante sus redes sociales, que cumplió con el pago de las deudas que le impedían habilitar jugadores por orden de la FIFA. La Udevinto debutará en la Profesional este viernes. El Consejo de la División Profesional realizado ayer definió las primeras cuatro fechas del torneo Apertura, donde la Udevinto abrirá el calendario este viernes, a las 18 horas, cuando reciba a Real Tomayapo, por el Grupo B en el Estadio Félix Capribles. Palma Flor será el segundo equipo Bayuno en entrar en acción el sábado, a las 17, 15, cuando visite a Nacional Potosí, por la Serie A. El domingo debutarán a Aurora y Wilsterman. El Celeste recibirá a Guavirá desde las 15, por la Serie A, y el Rojo visitará a Royal desde las 19, 30, por el Grupo B. Da Costa. Físicamente estoy mejorando, pero no voy a mentir, la altura es complicada. A Francisco Da Costa le está costando más, de lo que él pensaba la adaptación a los 3.600 metros de la sede de gobierno. El brasileño fue sincero ayer a la salida del entrenamiento matinal y no tuvo reparos en mencionar que, no voy a mentir, la altura es muy complicada. El atacante cumplió ayer sus primeros 10 días en La Paz y aún le cuesta acostumbrarse a las condiciones que existen en esta ciudad. El matador aumenta su cuota, pero será baja ante Colombia. Una de Cali y otra de Arena para Marcelo Martins. El martes se consolidó como goleador de las eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar al convertir su décimo gol, pero en la parte final vio la tarjeta amarilla que le impedirá jugar en la siguiente fecha. Su reaparición en el seleccionado será en el cierre de la clasificatoria, cuando Bolivia se mida con Brasil, a fines de marzo, en el Estadio Sibles. Portugal recuerda el debut de Saavedra. Miguel Ángel Portugal, actual técnico de Royal Paris, recuerda los primeros minutos de Erwin Saavedra como jugador de Bolívar y le desea lo mejor en su nuevo club. Recuerdo con mucho cariño a aquel chaval de 17 años Erwin Saavedra, que leve con el primer equipo de Bolívar para jugar un amistoso contra San José y que fue uno de los mejores. Le augurábamos un buen futuro como así ha sido. Mucha suerte Erwin en tu nueva aventura que seguro te irá bien, dijo Portugal en un mensaje. Erwin Saavedra visitó a la preprofesional del club Bolívar para despedirse de los jóvenes valores y del profesor Walter Flores. Socio de lujo. El alcalde de la ciudad de La Paz, Iván Arias, se convirtió en nuevo socio y abonado del club Bolívar. Volvieron de la selección. Los jugadores Juan Gutiérrez, Adrián Jusino, Fernando Saucedo y Henry Vaca se reincorporaron al trabajo del Waldinegro después de su paso por la selección boliviana. Se filtró la nueva camiseta. Esta sería la indumentaria de The Strongest para la gestión en curso. ¿Qué te parece el nuevo diseño? Marca y también asiste el boliviano Jaume Cuellar, es uno de los jugadores del C de Lugo con más asistencias en lo que va de la temporada, con 3. Buen presente del Nacional en España. Seguiré soñando. No soy de huir y seguiré trabajando para crecer, seguiré soñando con esas cosas grandes, aseveró el técnico César Farías, quien remarcó que la falta de ritmo afectó al equipo. Lo primero es pasar ese dolor de la derrota y luego con tranquilidad pensar y analizar. Atados de pies y manos. El comité ejecutivo de la FBF se reunió ayer en La Paz, analizó el tema del técnico César Farías. El titular Fernando Costa informó que por el momento no se puede pensar en otro entrenador para La Verde porque el venezolano sigue en el cargo y si la federación quiere cesarlo de sus funciones deberá pagar la rescisión. Una salida para que se comience con la búsqueda de un nuevo DT es que Farías renuncie. Dos bolivianos en el equipo ideal. Marca Noumba y Juan Carlos Arce figuran en el equipo ideal de la decimosexta jornada de las eliminatorias sudamericanas, según el sitio de estadísticas Sofascore. También aparecen los chilenos Cortés y Sánchez, figuras contra la verde. El fixture de la primera fecha. Los dejamos con la primera fecha de la División Profesional del Fútbol Boliviano 2022 que se jugará entre viernes y domingo. No olvides suscribirte, compartir y activar la campanita para estar bien informado. ¡Gracias!